Don Orlando Fonseca es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 11 de noviembre a las 5 de la tarde por TV Sur. Tiene 79 años, agricultor, vive en Palmares de Pérez Celedón, presidente de la Junta de Patronato, presidente de las Juntas de Educación, ocho veces jerarca en la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares, con una historia muy rica que contar con grandes anécdotas y recuerdos, un hombre trabajador desde muy corta edad. Mi niñez, no creas que fue así, de jugar, fue de trabajo. Fue de trabajo. Papá me levantaba a veces a la una, a dos de la mañana y me iba con él al trapiche, él metía caña y yo hacía los rollos de bagazo para jalarlos allá donde se almacenaban, porque esa era la materia, una de las materias primas para trabajar en el trapiche. Muy niño. Demasiado, ahí trabajaba hasta las seis de la mañana. Y estudiabas. Y tener que ir a la escuela. Sí, 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 sí. Y tener que ir a la escuela. Y a esas horas de la madrugada, levántese y vamos. No, se levanta o se levanta. Sí, 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 sí. Ahí no hay tal de que tengo sueño, ni que está haciendo frío, ni que estoy muy carajillo. No, 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 no. Don Orlando recuerda las fiestas de Palmares, una actividad que era todo un espectáculo. Pero nosotros hacíamos unas fiestas aquí, los 19 de marzo, de película. Sí. Para decirte algo, donde estaba la plaza, todas, 300 baras alrededor de la plaza, llenas de chinamos, con un juguito de lanchitas por ahí, nada más. Y ahí participaban todas las comunidades alrededor de Palmares. Porque Palmares, en ese entonces, fue cuando el padre Rigo Jiménez tuvo la gran idea de botar la ermita vieja que había y construir la que está actualmente. Y eran unos fiestones grandísimos. Aunque Palmares está cerca del centro de San Isidro del General, Don Orlando recuerda cómo en aquellas épocas era toda una travesía. Teníamos dos rutas. Esta calle del colegio iba a salir a la ceniza. La calle del colegio. Iba a salir a la ceniza. Esa era una ruta para salir a la ceniza, coger vagones. La calle del colegio se refiere actualmente al Fernando Bolio. Al Fernando Bolio, exactamente. Ok, correcto. Y esta es la trocha, la vieja, que pasa a la vieja por Dorotea. Dos trepones horriblísimos para bajar a Dorotea, que es quebrada onda. Y por aquí, igual, en la finca que antes, esa oportunidad fue de Lojara, había que bajar a la quebrada onda. Había que maniar la carreta para que los bueyes se pudieran sostener. Pero los bueyes, desde que se iniciaban en la cuesta, se iban así, entrampados, ¿verdad? Sin dar paso, se iban resbalados. Y la carreta empujándolos, imagínate. Y ahí, la parada era llegar, cuando se llegaba a la quebrada. Y lo mismo por Dorotea. Allá, tras de, empinada la cuesta, para bajar, el barrialón. Un hombre entregado a la comunidad de Palmares. Creo que me he ganado un lugar en Palmares. Palmares me ha reconocido de los dos bandos políticos. Y me han apoyado, en cuanto a la Asociación de Desarrollo, he tenido el apoyo de los liberacionistas. Sí, correcto. Porque siempre hemos sido contrarios a liberación. Y ellos nos han amparado, nos han apoyado. En este caso, a mí, personalmente, me siento halagado con la comunidad de Palmares. Y, de hecho, ya me han estado rindiendo algunos reconocimientos ahí. Un hombre que, a esta altura, se siente bien con su vida. Vieras que no, Franklin. Vieras que no, me siento... Realizado. Realizado con lo que ha sido hasta esta... Bueno, digamos que hasta los 70 años. Porque los 70 años para acá comencé con mucho problemilla de salud. Salud. Pero me siento tranquilo, realizado. Ver que papá nos dio una buena crianza. Nos enseñó modales. Nos enseñó el respeto al ser humano. Cuando vivimos una época de mucha honradez. Aquí se quedaba algo botado en la calle. O se quedaba ahí. O si alguien averiguaba de quién era, iba y lo entregaba. Don Orlando Fonseca. Invitado a entrar a las huellas de la historia este lunes 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Y el viernes 15 de noviembre a las 8 de la noche. Por TV Sur. Y véalo también en www.tvsur.co.cr. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo.